De pequeño me enseñaron una cosa Que se come más si comes calladito Por aquí sabemos cómo va la cosa Va por todos los que abrieron el pico Y que tiren mira yo no compito Y que hablen que la gente está loca Quieren hasta la comida a tu boca El dinero no te hace más rico Tú no te imaginas Lo que uno ha paisado En el tiempo hemos sufrido Pa' llegar ahora a la cima Algunos retagriman Porque no saben lo que hemos paisado Entonces por qué opinas Entonces por qué opinas Se ha pasado frío y también caliente Antes en la calle éramos pocos Ahora desde arriba se ve mucha gente Desde arriba se ve diferente Porque desde abajo se disfruta Policía siempre le tiran pito Envidia porque se vive bonito Y sin tener que hacer delito Disfrutando dodo 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 Y viviendo como dodo Con ninguno yo jodo dodo Con lo mío codo a codo Y sigo disfrutando dodo 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 Y viviendo como dodo Con ninguno yo jodo dodo 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 do Poco se compra, por aquí estamos fuertes Dime qué es lo siguiente, no hace falta te contes Ya no quiero ni verte, porque tú solo mientes No cuidas de tu gente, por aquí presidentes De la isla, mi barrio presente ¿Cómo te imaginas, lo que uno ha paisado? En el tiempo hemos sufrido Pa' llegar ahora a la cima, algunos retagriman ¿Por qué no saben lo que hemos paisado? ¿Entonces por qué opinas? ¿Entonces por qué opinas? Oye, ya no pa' toda mi gente de la isla Representando en el mundo entero Oye, del barrio al cielo Ichibuko-san, baby Ya no pa' sus hospitales, Barcelona El flaco, el mora ¿Qué está pasando, baby? Yes, sir